Bueno, José Manuel Iglesias es en Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria y nos visita una vez más porque ha sido de Campoide y de los Yacimientos. ¿Dónde nos encontramos hoy? Pues estamos hoy justamente en el foro de la ciudad romana de Juliobriga. En este día tenemos programada una visita guiada para explicar el urbanismo de la ciudad romana. Estamos justo en el centro de la ciudad. El foro que equivale a nuestra plaza, plaza mayor, plaza pública, pues es el lugar donde se reunían, llevaban a cabo las actividades de la vida ordinaria, administrativa y religiosa. Precisamente al fondo del foro, a mis espaldas, hay una especie de cuadrado que sobresale y son los restos de un templo que había en el foro. El tema religioso era importante. Y desde aquí parten las cuatro calles que tenían la ciudad. El acceso sur a través del actual pueblo de Retortillo, la salida hacia Volmir, hacia el norte, a través del antiguo acceso que tenía el pueblo de Retortillo hasta que se ha hecho la carretera moderna. Y luego, igualmente, el cruce con las calles este-oeste. La este que lleva hacia la zona conocida como la Llanuca, con casas, y la oeste a la zona que lleva las casas de bloque central, las casas originales y originarias de la Casa Camporrena, de la Casa Corral. Es decir, esos son justamente los elementos en los cuales se va a basar la visita y explicando los distintos, incluso con una reconstrucción virtual en láminas que llevo de algunas de las casas. ¿A quién va dirigida esta visita? ¿Igual es un poquito la función que tienen? Bueno, pues esta visita va dirigida, evidentemente, a todos, porque es abierta y pública. Pero, sobre todo, sobre todo, lo que queremos es llegar a la gente de Campó, a la gente de la comarca, que vive un poco de espaldas a este fenómeno. Yo recuerdo, siempre cuento esta anécdota, vivir en las proximidades de Altamira, y las lamentaciones han venido cuando ha habido la limitación de acceso. Pero, anteriormente, mucha gente que vivía ahí al lado, pues lo había dejado y no había estado. Y eso es lo que pasa aquí. El patrimonio, Cantabria tiene dos patrimonios arqueológicos. El prehistórico, de todos conocido y muy bien potenciado turísticamente, y está el patrimonio histórico, el patrimonio, sobre todo, del mundo romano, que ese patrimonio romano está, sobre todo, en campo. Y ese es el patrimonio que hay que ver y estudiar. Aquí tenemos restos de villas romanas, tenemos castros cántaros que son asaltados por los romanos, tenemos campamentos romanos, tenemos villas romanas, tenemos una ciudad romana. Y eso yo creo que es algo que Campó tenía que poner más en valor y sacarlo más al exterior. Eso es realmente lo interesante. Y eso, quienes a lo mejor lo hacen son los lugareños y el boca a boca. Pues aunando todos esos elementos, ¿qué papel ocupa Campó dentro de Cantabria en cuanto a yacimientos arqueológicos? Pues podemos considerar que en cuanto a yacimientos arqueológicos, Campó, en lo que es el mundo romano, tiene muchos, muchos elementos importantes y representativos, más que la zona de la costa, que es el otro elemento romano, que está en torno a la comunicación marítima a lo largo del litoral cantábrico. ¿Cuánto queda por descubrir en esta zona? Buena pregunta, buena pregunta, con una respuesta también, si quieres, un poco hasta política, mucho, y no más. Realmente ahora están levantadas unas seis hectáreas o así, tenemos detestadas veintitantas hectáreas. El tema es que, claro, no siempre, no consiste, hay que valorar qué es lo que se excava, porque no consiste en abrir y levantar casas para tener más elemento urbano, sino en buscar cosas significativas, cosas más llamativas. De hecho, ahora nosotros estamos trabajando en la zona del foro, es decir, en la parte del foro, el lado norte y el exterior, y precisamente para que se vea la importancia que tenía, la altura que tenían los muros de contención del foro, y que causen, por decir así, un cierto impacto, el foro que es sobre el lugar donde después se construye la Iglesia Románica, porque siempre, como no, el cristianismo va a buscar el punto más significativo, más público, más relevante dentro de todo este organigrama. Esas hectáreas de las que hablamos, que quedan por descubrir, ¿a qué espacios se circunscriben? Es decir, tenemos Juliobriga, tenemos Camesa en esta zona... Sí, no, me refiero solo y exclusivamente a Juliobriga, solo Juliobriga, solo Juliobriga. Entonces, Camesa y zonas por descubrir, claro, que vuelva a lo mismo, hay que valorar. Nosotros ahora, por ejemplo, hace un mes nomás, hemos hecho la última prospección aérea, y se detecta muy bien, que se lo explicaré con la foto aérea correspondiente, se detecta muy bien el acceso sur de Juliobriga, y las primeras casas ya al sur del pueblo de Retortillo. Es decir, todo lo que está ocupado por el pueblo de Retortillo, está ocupado con casas. Y por hacer un símil con Reynosa, la parte sur tiene una forma marquiforme, igual que Reynosa, estrecho por el inicio de Lija, y va ensanchándose hacia el centro. Nosotros estaríamos ahora en el cañón, donde se produce el giro hacia Campó, en la dirección oeste, y donde se produce el giro, en la continuidad hacia el norte. Es decir, estamos justamente en eso. La parte que da al norte ya tiene aquí dos flancos por la naturaleza del terreno. Una es la llanuca, y otra es la salida norte. Y esos son los dos elementos que se divide la zona. Y por arrojar ya un poco de luz sobre el debate del papel de Juliobriga dentro de, como ciudad romana, respecto a Camesa y Rebolledo, ¿es Juliobriga la más importante, crecimiento más importante? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, ya sabemos que ha habido un momento, como un fin, se podría haber planteado como un fin didáctico, una polémica entre la ubicación de la ciudad. Hoy no, no. Es imposible, es imposible plantear otra ubicación, o por lo menos esa ubicación. ¿Por qué? Porque los materiales allí aparecen desde etapas del año 70-80, la época flevia, que es cuando se transforma esta ciudad romana. Aquí, por el contrario, los materiales aparecen materiales de época prerromana. Es todo un mundo diferente. Es decir, que cronológicamente no es defendible. No es defendible, y luego, ni a través de los materiales, ni a través de las distancias que dan. Es decir, que en absoluto. ¿Se supone un poquito para ti como alcalde de Campo, de en medio, que un catedrático prestigioso como Iglesias acuda cortando a ciudad, a Campo, para poner en valor el patrimonio arqueológico que tenemos en esta zona? Bueno, yo creo que tan importante es tenerlo como divulgarlo, como darlo a conocer, y yo creo que es importantísimo que una persona como José Manuel Iglesias se interese tanto por el tema romano de aquí, de Campo del Medio. Yo creo que es importante saber de dónde venimos, para saber a dónde vamos, y el que una persona como José Manuel Iglesias, un erudito como él, pues esté aquí, tenga en su cabeza completamente todo lo que fue la ciudad romana de Juliobrigal, que ahora mismo lo comentaba yo con otra persona, y sepa exactamente dónde hay que excavar, qué vamos a encontrar y por dónde podemos ir para que esta ciudad se divulgue como debe de ser, pues es importantísimo. Para nosotros, la verdad, francamente, pues yo como alcalde creo que es lo mejor que nos puede pasar. Una colaboración que se va a extender en el tiempo, ¿no?, porque hay varios proyectos en vías de desarrollo. Sí, de hecho ya llevamos por lo menos cuatro años colaborando con él, no solamente hemos incidido en el tema romano, también hemos incidido en el tema medieval, en Fresno del Río hemos encontrado también los restos de un monasterio, tema también de la época del área del hierro, pues con el castor de las rabas, también al principio hicimos algunas excavaciones allí, y bueno, ahora de lo que se trata, de lo que hay que hacer especial incidencia es aquí en Juliobrigal, porque yo creo que es lo que tenemos por desarrollar.